Bueno, hola amigos de YouTube Variándole un poquito con lo de FIFA Vamos a hacer unos pequeños tutoriales De unos adornos en Minecraft Que se ven muy bien en survival Y ello, como para multijugador Y dos trucos Que podrían servir mucho Nos podrían ayudar demasiado Así que bueno, vamos a ver Que tal nos da esto Y se me cerró Vamos a ver, disculpe, vamos a entrar de nuevo Así que bueno Vamos a ver que tal sale Quiero decirles que Bueno, perdón por el nombre del mundo Así que Bueno, a ver que tal nos sale esto Vamos a ver Y son estos Bueno, el primero es una mesa de billar Y está muy Esperen Y está muy Muy fácil, ponemos aquí la base De lo que queramos, aquí del material que queramos Y ponemos Tapetes Abajo O sea, así Uno abajo Y encima se ponemos este Para que quede así En el caso del de los letreros Nada más Tocamos el letrero Y va a ponerlo Y queda muy bien Y en el caso del horno Es muy fácil Es un adorno también que podría Quedar muy bien O chimenea Como la quieran ver Que sería Pues como se ve ahí Vamos a volver a hacerla Rapidísimo Y bueno A ver Se trata de poner Dos bloques así En medio Donde va a estar la lumbre Aquí así Y ahí vamos a levantar Aquí así Y así Está muy Muy fácil En el caso de las escaleras También está muy Muy fácil Y se ve muy bien Es hacer un Un cuadrado Con las vallas Y después Arriba de ellas Sacar eso Después hacer lo mismo Con lo de la silla Pero aquí Con lo de las carpetas Estas Las alfombras Variándole el color Podría ser como aquí Se ve muy bien En el caso de esto Son unos digamos Tipos Totems No sé Templos No sé muy bien Que sea Así que bueno Esto El material Es del que queramos Por ejemplo Aquí lo vamos a hacer De piedra Y No de piedra No Necesitamos lo que sería La piedra El cobblestone Y Y Y sus respectivas escaleras Así que vamos a hacer esto En cada lado la ponemos Y Cerramos Bueno Podemos cerrar o no En este caso lo dejaremos Así para ver que tal se ve Y ponemos tres En el tercero pues Hacemos esto Lo mismo que abajo Y como digo Tanto podemos cerrar Como lo sería Este de aquí atrás O así O así Entonces Aquí rompemos Y ponemos Piedra del infierno En el de rack Y Vamos a ver que tal Y ya nada más Prendemos Con el encendedor Y pues ahí está Se ve Se ve bien Este es un trunco Que consiste En que Te escondes bajo el cofre O en el cofre Digámoslo Nosotros nada más Nos subimos aquí al carrito Y estamos abajo del cofre En multijugador Pero no te pueden ver Es que bueno Ya nada más nos salimos Y ahí está Es muy fácil Nada más Tenemos que hacer Dos bloques Disculpen Esperen Tenemos que poner Nada más Dos bloques Dos vías Estas de tren Y poner el carrito Y ya lo ponemos Después Ponemos los cofres Y Vamos a ver Ay disculpen Ay Bueno Así ponemos los cofres Y Podemos camuflajearlo Así para que lo esconda Más con las alfombras El asunto es que ya Con la nueva actualización Fácil no sale el RAID Y ya estamos abajo del cofre Después Ese Y este es un truco Para Principalmente para survival Para encontrar cuevas Y así Así que ¿Qué necesitamos? Pues El RAID El carrito de mina Y TNT Así que vamos a hacer Dos Dos de profundidad Ponemos una TNT Un RAID Un Minecart Nos subimos Y Ahí Caemos Y pues aquí veremos Todas las cuevas En este caso Yo nomás he hecho aquí Por explosión Y se ven ahí Los agujeros En el caso de survival Pues Pues se verán Las cuevas ¿No? Bueno Eso supongo que sería todo Para los que se pregunten Del mapa Si pues yo lo hice Es puro pixel No son muchos Pero Y la cancha de fútbol Y una casita Que está ahí atrás Así que bueno Este se lo estaré pasando Más adelante Cuando llegue a más suscriptores Y Bueno Supongo que sería todo Denle like Suscríbanse Obligatorio Nada Y comentense Comentense Comenten Bueno Espero y pues Les haya gustado Que los pedimos Así bien épico Y pues Bueno Sale Gracias Gracias Gracias